El municipio de Puente Nacional debe su nombre a que aquí se realiza la edificación del conocido Puente del Rey. Después llegó a llamarse Puente de la República y actualmente Puente Nacional, que también fue un paso estratégico sobre todo para la guerra de independencia. Y aquí comienza Orgullo Veracruzano. Si tú quieres llegar a Puente Nacional, estas rutas puedes tomar. Si sales de Puebla, tomas la autopista 150 a Veracruz. En Amozoc, te desvías para la autopista 140. Pasas Jalapa y llegando a Tamarindo, te desvías a la carretera federal 140. Y en dos minutos estarás en tu destino. Si sales de Jalapa, tomas la autopista 140. Llegando a Tamarindo, tomas la carretera 140. Y en tan solo unos minutos estarás llegando a tu destino. De Veracruz Puerto, tomas la autopista 180 a Jalapa. Pasas Cardel y llegando a Tamarindo, te incorporas a la carretera federal 140. Y en poco tiempo estarás llegando a Puente Nacional. Buenos días, mi nombre es Eder Cristian Legúnez Madrid. Soy habitante de Puente Nacional Veracruz. En lo largo de mi vida me ha gustado mucho interesarme por la historia de mi municipio. Y hoy les quiero presentar el magnífico Puente del Rey. El Puente del Rey, que lo tengo aquí a mis espaldas, fue construido de 1803 a 1813. Fue construido por Diego García Conde, con la ayuda de los ingenieros militares José y Manuel Rincón. Los planos estuvieron a cargo del famosísimo arquitecto Manuel Tolzá, el cual tiene una escultura muy famosa en la Ciudad de México que se llama El Caballito. La importancia del Puente del Rey se basa en el que lo hicieron para salvaguardar el río Huitzilapan o Río La Antigua. Y era el paso obligado de las intendencias de la ciudad de Veracruz hacia la ciudad de Jalapa. Militarmente hablando, la importancia de este puente es que aquí estuvieron dos de los insurgentes más famosos y conocidos de la historia de México, que es Nicolás Bravo, y aquí estuvo el primer presidente de México, que fue Guadalupe Victoria. Ellos tuvieron aquí sus ejércitos para tener control del puente, ya que el que tuviera control del puente tenía el control sobre las cuotas o peajes de toda la gente que quisiera pasar por él. Ya de ese dinero que se lograba recuperar, se pagaban las artillerías, los armamentos, y todo lo que bastaba para la lucha de la independencia de México. El puente del Rey está construido de mampostería, piedra de río, cantera y cal. Es la maravilla de su arquitectura, ya que en ese tiempo se construyeron 11 puentes por todo el camino real. Este puente cabe señalar que es el más grande que se realizó en toda la Nueva España, desde 1535 hasta 1821, dado que tiene 307 metros de largo y 10 metros de alto. En 1815, en una lucha de los insurgentes contra los realistas, los realistas logran sacar del control del puente a Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, haciéndolos huir a la localidad de Acasónica. En el mismo año, en 1815, pero un 8 de diciembre, el brigadier Fernando Millérez y Mancebo, que estaban a la orden realista, mandan construir una fortaleza militar en la punta del cerro, que vemos a la izquierda, y le denominan la Atalaya de la Concepción, dado que el 8 de diciembre de 1800, en el calendario católico, pues es dedicado a la Inmaculada Concepción. En el cerro que vemos a la derecha, también mandan a construir un polvorín, el cual le denominan Fernando VII. Puente del Rey debe su nombre al rey Carlos IV de España, en esa época fue denominado así. Más adelante lo mencionan Puente de la República, y finalmente lo mencionan Puente Nacional, y el pueblo o la localidad toma el nombre de Puente Nacional Veracruz. También, ya hablando ruralmente, urbanamente, hay una leyenda muy famosa, muy conocida aquí por todos los habitantes del municipio. Esta leyenda se denomina leyenda porque dicen que el puente es el puente del diablo. A grandes rasgos, el arquitecto que estaba en la obra no iba a terminar de hacerla, y si no terminaba de hacerla, pues lo iban a matar. Le pide al diablo que de favor él lo termine de construir. El diablo le dice que sí, que lo iba a construir antes de que cantara el gallo, y se iba a llevar el alma del arquitecto. Entonces, al ver al arquitecto que iba a terminar, hizo que su mujer se bajara a las enaguas frente a un gallo, para que el gallo cantara. Entonces el gallo cantó, y el trato quedó deshecho. El diablo se dio cuenta que lo quisieron engañar, y quiso tirar el puente metiendo en un manotazo en el pilar del centro, y hasta ahorita se pueden ver las manos incrustadas del diablo que quiso tirar el puente del rey. Los invitamos a que existan a Puente Nacional, un lugar muy bonito, muy folclórico, gastronomía increíble. Históricamente no hay otro municipio en la región como Puente Nacional. Aparte de la belleza de la arquitectura de sus monumentos, la gente es muy cálida. En Semana Santa la gente aquí se divierte muchísimo, y la verdad que no se van a arrepentir de visitar Puente Nacional Veracruz. Vamos con rumbo a la ex hacienda Paso de Varas, pero nos detuvimos en una de las casas de descanso que en su momento así funcionó. Actualmente es una propiedad privada, es un espacio rehabilitado, y nos permite tener una idea de cómo fue la ex hacienda Paso de Varas en sus épocas de esplendor. La ex hacienda Paso de las Varas la adquiere Santa Ana en la tercera década del siglo XIX. No fue tan famosa como Manga de Clavo, pero este fue un sitio de gran importancia geopolítica, pues le permitía tener el control de cualquier personaje que intentara llegar a la capital de la República, debido a que está ubicada al pie del Camino Real y arriba del río Los Pescados. No se conoce con exactitud la extensión de esta propiedad. Lo que sí se sabe es que fue un punto importante para la vida de la nación y del general Antonio López de Santa Ana, pues aparte de ser un lugar que servía como descanso, también tuvo acciones y actividades militares. Esta construcción formó parte del sistema de defensa que sirvió para resguardar la ruta que siguió el Camino Real de Veracruz hacia la Ciudad de México. La ex hacienda Paso de las Varas fue una de las tres más importantes que perteneció al controvertido y once veces presidente de nuestro país, el general Antonio López de Santa Ana. Buenos días, mi nombre es Michelle García Zúñiga, soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y soy gerente del Hotel y Spa Puente Nacional. Aproximadamente tiene como un año que estoy colaborando aquí en el hotel y pues primero que nada queremos agradecer la visita que nos han hecho el día de hoy para invitar a todo el público que nos está viendo a través de este medio a que nos conozcan, a que nos visiten y les voy a hablar un poquito sobre nuestro hotel. Nuestro hotel está operando desde 1941 y es un hotel familiar. Tenemos lo que son los servicios de hospedaje, servicios de spa, también tenemos servicio de restaurante y las albercas funcionan de nueve de la mañana a nueve de la noche. Nuestro spa es a través de reservación y tenemos diferentes terapias. Ahora sí es la que el cliente nos pida, hay diferentes terapias como masaje completo, masaje con piedras calientes y muchos otros más. En el restaurante tenemos una carta muy variada, servicio a la carta y tenemos también servicio de bebidas. Es restaurante bar y es familiar todo el ambiente aquí. También contamos con algunas actividades como son tirolesa, esferas acuáticas, paseo en balsa y paseo en bicicleta. Esas son algunas de las actividades que nosotros también ofrecemos con costo adicional a todos nuestros invitados o huéspedes que se quieran hospedar con nosotros. También tenemos diferentes tipos de habitaciones, ya sea para dos personas y para familias. Tenemos lo que es la habitación doble, la junior suite, la junior deluxe y la master suite que es nuestra habitación más grande y es una habitación familiar. Bueno, quiero hacer una atenta invitación a todo el público. Si gustan reservar, nuestros teléfonos son 01296 96 601 23. A ese número pueden hacer su reservación. También nos pueden encontrar en nuestra página de internet que es la página del hotel, es hotelpuentenacional.com.mx. En redes sociales estamos en Facebook como Hotel y Spa Puente Nacional y a través de estos medios también pueden solicitar información. Les hago la cordial invitación a que nos visiten, a quien no nos conozca, pues que se atreva a conocernos. Estamos en una área muy bonita, natural y nos encontramos ubicados en la carretera federal libre rumbo a Veracruz, en el tramo Tamarindo, rumbo a Paso de Ovejas, perdón, ese es donde nos encontramos, a mitad de camino. La gente que viene del puerto de Veracruz está muy cerca y de la ciudad de Jalapa. Vengan al Hotel Puente Nacional y conozcan nuestro municipio, que es Puente Nacional. Estamos en la localidad del Crucero, pertenece al municipio de Puente Nacional. Estamos a unos pasitos de llegar a la casa de la señora Tomasa. Esta parada express es porque ella prepara unos chiles rellenos, pero con una hoja que le da un toque muy distinto, que es la hoja de cocuite. Ya estuvimos preguntando por qué le ponen este hojito, qué de especial tiene. Nos decían que no es aromática, pero que sí da un sabor ligeramente a carne y por eso lo utilizan aquí en la región para varios platillos. Así que quédense con nosotros, ya estamos haciendo nuestra parada aquí en Orgullo Veracruzano. Y ahora sí, es momento de probar los chiles rellenos con hoja de cocuite que elaboró doña Tomasa. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy contenta. Oiga, pues muchas gracias de recibirnos aquí en su casa. Ya nos metimos hasta la cocina. Está bien, que vean lo que se guita. Aquí en el crucero. Oiga, nos dicen que aquí preparan unos chilitos rellenos peculiares porque le ponen la famosa hoja de cocuite que vamos a conocer. ¿Por qué? Porque nos decían, pero en realidad no sabemos exactamente cómo es. Platíquenos un poquito de esta hojita de cocuite. Bueno, esta flor de cocuite la hemos conocido desde que éramos niñas que mi mamá y mi papá. Mi mamá nos enseñó a mis alas, a la mexicana, en chiles de lleno y en chilatole. Es una flor que no tiene aroma, es el sabor que tiene sabor a carne, a carne de res. Y se le pone tomate, cebolla, ajo, orégano gordo, cilantro, plátano. Se ponen a hervir y después se llenan, se polvorean de harina y ya se ponen a freír, se bate luego y ya se pone a freír el chile relleno. Oiga, el hecho de que la flor u hoja de cocuite tenga un sabor a carne también nos habla mucho, por ejemplo, de que si bien había días de la semana o en ocasiones alguien se tenía que ajustar un poco y no consumía carne, con esta hojita vamos, por el sabor. Por el sabor, es muy sabrosa y con el sabor, si no podían no comprar carne, pues era, es mucho alimento porque es del campo, no tiene química, no está fumigada, es flor natural y muy sabrosa. Y además el costo, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una familia grande que dijera, oye, pues no hay a lo mejor hoy para comprar carne, la hojita de cocuite aparte, pues la verdad, es muy sabrosa y no, no la he usado y nos ha gustado desde que somos niños. Bueno, pues doña Tomasa, si alguien quisiera hacerle un pedido de chilitos rellenos con la flor de cocuite, ¿hay manera de hacérselos? Sí, con los teléfonos que le di, le pueden hablar a mi nieta, Viviana Sánchez Valle, ya, ahorita ya no es temporada de flor en enero, entonces yo la corto, la hierbo y la guardo congelada. Como esa que está ahí, para que haya flor de cocuite todo el año. Está congelada, entonces ya se guarda y se guisa. Vamos a poner los datos de contacto que nos está dando aquí en pantalla para que si alguien quiere hacer algún pedido de chilitos rellenos con flor de cocuite, bueno, pues lo haga y vamos a probarlos. Muchísimas gracias, doña Tomasa. Gracias a ustedes, qué bueno que vinieron a visitarnos y que esto se, pues esto se haga famoso porque no todas las personas tenemos para comprar carlos. Exactamente, y está la flor de cocuite. Está la flor de cocuite, en enero es la, en enero a febrero es la temporada que se da. Yo la corto y la guardo congelada. Para que haya flor de cocuite. Invita a la gente a que visite aquí su comunidad y el municipio. Bueno, se invita a todas las personas que gusten que aquí en el crucero se come la flor de cocuite, que a menos en otras partes no la comen, pero aquí sí, es muy sabrosa y en el campo flor limpia, no tiene nada de fumigación natural. ¿Y el orgullo veracruzano además? ¿Qué tal? Soy Kashmir Wolf, soy el coordinador del proyecto Veracruz Río de Rapaces aquí en el municipio de Puente Nacional en la localidad de Chichicáxle. Sí, nos encontramos en la planta alta del observatorio Doctor Mario Ramos aquí en la comunidad de Chichicáxle en la costa central de Veracruz y dentro del municipio de Puente Nacional. Estamos en la plataforma donde se realiza el contenido de la migración de aves, principalmente de las aves rapaces que es lo que nos lleva aquí. Este centro empezó a operar en el 91, en el otoño de 1991 y desde entonces se ha mantenido sin parar las labores de monitoreo. Sí, la importancia de todos los observatorios es estar registrando cómo están las poblaciones de aves. Aquí lo que nosotros hacemos es monitorear los pulsos poblacionales de aves rapaces que vienen migrando de Norteamérica cada otoño. Entonces nosotros aquí ubicados estratégicamente en un punto donde más aves se concentran debido a que el Golfo de México y la Sierra Madre Oriental hace un embudo geográfico genera aquí las condiciones que en ningún otro lado del mundo existen, donde se concentran tantas aves en un periodo de tres meses de tiempo. Entonces, por esa razón es de que aquí en este municipio, en Puente Nacional, en el Observatorio de Aves, podemos registrar una gran cantidad de aves en poco tiempo con un esfuerzo digamos no tan intenso como sucede en Norteamérica teniendo tantos sitios de observación. Nosotros con uno cubrimos un amplio número de especies, de individuos principalmente. Sí, aparte, este es un fenómeno natural como las ballenas, como ir a visitar a las monarcas. Entonces, este es un fenómeno principalmente es una maravilla de la naturaleza el que tengamos en nuestro municipio la dicha de poder contar con la observación de estas aves que vienen migrando. Pero aparte, la función de este observatorio es que nosotros al conocer cómo fluctúan las poblaciones a lo largo de los años podemos tener una idea si están disminuyendo o no sus poblaciones y la importancia porque las rapaces porque ellas están al tope de la cadena alimenticia. Entonces, cualquier cosa que sucede abajo impacta sobre ellas y por ende va a impactar en los números que nosotros observemos año con año. Claro que sí, invitamos a quienes vean esta cápsula que puedan acudir al observatorio en el de agosto a noviembre, del 20 de agosto al 20 de noviembre estamos abiertos al público y donde pueden aprender un montón sobre este fenómeno que es, no hay otro lugar en el mundo donde van a ver tantas aves concentradas como es aquí en el Veracruz Río de Rapaces. Nos pueden seguir en Facebook en Río de Rapaces y también en la página de internet www.veracruzrío de rapaces.org y en www.pronaturaveracruz.org y visiten el municipio de Puente Nacional. Puente Nacional es un municipio que colinda con otros destinos como la Antigua, Comapa, Tlantetela y por lo tanto también se convierte en un paso obligado para quienes van en carretera. Entonces, también otra cosa obligada es pues parar a comer. Así que llegamos aquí a la Casa del Tío Alejo con el buen Robert para que nos platique un poquito de este restaurante y su comida. ¿Cómo estás Robert? Muy bien, gracias a Dios. Oye, pues gracias por recibirnos. Es un placer. Platícanos, el restaurante de la Casa del Tío Alejo desde hace cuánto tiempo funciona como tal? Desde hace cuatro años a partir del 2016 de septiembre empezamos a laborar y ahorita en septiembre de este año en curso cumplimos cuatro años abriendo al público en general nuestras comidas. Ahora, la gastronomía de cada lugar es distinta y también va de acuerdo como mucho a la región. Platícanos un poquito de la comida que ustedes ofrecen aquí en la Casa del Tío Alejo. Pues tenemos que son las picaditas con cecina que mucha gente la busca las enchiladas con pechuga de pollo la tan pequeña que va acompañada de tres picaditas plátanos fritos totopos frijoles ensalada y de marisco que buscan las mojarras que pueden ser frita y en una especialidad de platillos que pueden ser variados. De todo un poquito? De todo un poco. ¿También hay algún menú por ejemplo infantil? Sí, hacemos quepapas a la francesa, milanesa, tortas, los sándwiches, pues varias cosas. Todos estos platillos ¿quiénes son quienes colaboran para prepararlos? Pues colaboran en cierto aspecto las compañeras que tengo aquí a un lado que es doña Pilar y doña Chabelita o Chave de cariño y pues tengo otras dos muchachas que hoy no les tocaron venir. Hoy no las encontramos pero les mandamos un saludo. ¿Los productos a dónde los consiguen? En el mercado de la región o de aquí cerca. Pues muchísimas gracias. Esta es la Casa del Tío Lejo, un restaurante familiar en donde como dice Robert preparamos pues variedades de mariscos hasta carnes lo que a usted se le antoje. Muchísimas gracias a Pilar y a Chave que también nos recibieron y pues prepararon estos platillos para deleitarnos pues la pupila y ahorita también el Palada los vamos a probar. Así es. Robert, por favor dinos tu ubicación y los datos de contacto del restaurante. Estamos ubicados en Puente Nacional a un costado del Palacio Municipal de la carretera que viene de Jalapa a Veracruz a mano izquierda en el último tope y pues aquí el lugar es el único que tiene teja antigua y aquí los esperamos cuando gusten pasar ya saben dónde nos encuentran. Ya saben en dónde van a comer rico. Pues muchísimas gracias Robert y esto fue para Orgullo Veracruz. En Veracruz comerciantes y prestadores de servicios se están preparando para recibir a los turistas con todas las medidas necesarias. A nombre de la producción de Orgullo Veracruzano les decimos hasta la próxima desde Puente Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!